El Movimiento de Jóvenes Ambientalistas valora de positivo la iniciativa del proyecto de saneamiento de la ribera sur del lago de Managua para inicios del año 2023, iniciativa en la que se debería de incluir a los diversos sectores, ya que a todos les compete mantener sano el lago. Felicitamos a las autoridades gubernamentales y de la cooperación del gobierno de Japón de querer tomar proyectos para el rescate del lago de Managua. El lago de Managua debe, debería, debe de ser la convocatoria a todos los sectores de Nicaragua. El lago de Managua debemos de trabajar la academia, el sector industria, los gobiernos municipales, las familias y en fin, todos, porque todos nos compete poder mantener sano el lago de Managua. Últimamente hemos observado con mucha preocupación, lo expresamos, la pérdida forestal a la orilla en los metros que debe de tener el lago de Managua. Hemos visitado lo que es la arenera que hay por el sector de Jiluá, la costa de Ciudad Sandino, la costa de Matiare, la costa de Lapacentro, Nagarote, y la pérdida de biodiversidad se debe principalmente porque estamos deforestando. Entonces un llamado acá a todos los ciudadanos a que cuidemos nuestro lago de Managua. Manzanares destacó la importancia de manejar bien el uso de los residuos sólidos desde el hogar y las propias empresas. Nicaragua tiene un marco jurídico enorme para el manejo integral de los residuos sólidos. También mantiene un decreto presidencial sobre la descarga de aguas residuales. La industria debe de cumplir las normas. La industria no debe de hacerse de la vista gorda. La industria tiene una gran responsabilidad en manejar bien sus residuos y manejar bien su descarga de aguas residuales. Y la familia de este lugar debe de hacer la separación de los mismos residuos y contribuir a la llegada de los camiones del gobierno municipal para entregarlo en tiempo y forma. Según las autoridades, el proyecto está incluido en el Presupuesto General de la República 2023. Noticias 12, Darlen Tellez.